¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Que entre los dedos se me escapó Que como fuego se me apagó Se me fue sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó Sin despedida, sin un adiós Contesta aquel calor que me daba Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Contesta aquel calor que me daba Aquellas sonrisas con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Saludos para Agustín Medio, para Sergio Montes Magdaleno Jiménez, Marcelo Pérez y Federico López ¡Gracias! 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 ¡Gracias!